¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a DDT. Hoy día vamos a tener un programa más o menos variado. Vamos a conversar con el escritor Renato Cisneros. Luego vamos a hablar sobre esta cosa que se llama la noche en blanco y las actividades que se van a realizar ese día que no sé cuándo es todavía. Y más adelante vamos a tener una conversación con el exdiputado Ricardo Letts sobre su libro, un libro que se llama La ruptura, su diario íntimo. Pero vamos a empezar con el escritor Renato Cisneros, conocido periodista, pertenece al grupo RPP, conduce programas de radio y de televisión con este grupo. También escribe una columna en el diario La República los días... ¿sábados? Sábados. Estoy bien de la memoria hoy día, Daniela. Impecable presentación. Y hoy día además nos acompaña Thanos, un guiño para Avengers 2. Ya viste la película, Daniela, estás tranquilo, ya sabes quién es Thanos, ya. No es Darkseid, por si acaso, como pensaba yo. Renato. ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué dices? Bien, gracias por invitarme. Nuevo libro, nuevo hijo, nueva criatura y se llama Raro. Raro que sale un dibujo acá, ese eres tú, ¿ah? No, 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 no. ¿Cómo que? Claro que se parece a ti, compadre. La misma camisa, misma camisa, barbita de cuatro días a lo Indiana Jones. El mismo pecho lampiño, que no se ve y no voy a hacer tampoco, no voy a mostrarlo. Falta el lunar nomás, ¿ah? Sí, ese es el dato que falta. No, no es autobiográfico, de hecho... Cuéntanos de qué trata Raro. De hecho, Raro es el nombre del personaje, ¿no? ¿Ya? Ah, se llama Raro. Se llama Raro. Raro González. Raro... Raro... Raro Bermúdez. Ya. Raro Bermúdez, que en realidad el apellido aparece solamente una vez, porque... Ah, pero aparece el apellido. En algún momento, sí. Y es Bermúdez. Y es Bermúdez, sí. Pero es raro porque se siente raro, es un tipo de 25 años, que empieza a enfrentar tres crisis marcadas, que son simultáneas, ¿no? Ya. Que no son nada extrañas en realidad, ¿no? No es ningún marginal, no es un freak, no es un emo, no es que tenga tatuajes, no es que sea un personaje controvertido, o... Es un pata normal. Es un pata normal. Ya, pero se siente raro. Se siente raro, se siente fuera de foco. De pronto, la novela empieza cuando encuentra unos correos que su novia mantiene una relación paralela con otro sujeto. Ya. Además, son correos sexualmente explícitos. Ya. Y eso lo pone mal, lo enferma, el tipo entra en trompo. Esa es la primera crisis. Claro, y ahí se da cuenta que está también en otras crisis sobre las que no había reflexionado tanto. Estudia Derecho, pero no quiere terminar la carrera. En realidad la lleva porque, en fin, porque es lo que su papá quería, su viejo trabaja a un estudio, él tiene la posibilidad de trabajar ahí, pero se da cuenta de que no, de que eso no es lo suyo. Y la otra crisis es la familiar, ¿no? Tiene una relación absolutamente tensa con su familia. Había en la casa de sus padres y a los 25 ya el ambiente le empieza a parecer asfixiante, ¿no? Ya. Entonces la novela en realidad es el intento de Raro por tratar de resolver cada una de esas crisis. O sea, tiene una crisis emocional, ¿no? Por su relación con esta chica. Una vocacional. Que le saca a la vuelta. Una vocacional, que es casi existencial. Exacto. Y una familiar, ¿no? Ya. Entonces trata de hacerse un lugar en el mundo y se mueve y trata de hacer cosas para... No miras que se suicida raro al final. No, 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 no se suicida raro. Pero él intuye, por ejemplo, que quiere escribir guiones, le gusta escribir, ¿no? Y cuenta con la amistad, con la complicidad de Sebastián, que es un vecino suyo de San Borja, que es un director de cine venido a menos. Ya. Y él es el que le mete la idea y lo envenena con la idea de que se mande a escribir, ¿no? Que renuncia a todo y que tenga los cojones de ponerse a escribir. Ah, qué bacán, qué bacán. Y claro, y es este personaje que, digamos, yo siento que todos tenemos en algún momento que cruzarnos con alguien transformador, ¿no? Que crea en ti más de lo que tú crees y que tenga más fe en ti de la que tú tienes en una determinada coyuntura. Eso me pasa a mí hace 20 años. Que la gente cree en ti más de lo que tú crees. Sí, sí, sí. Y en este caso, Sebastián funge de guía, de papá sustituto, de amigo provocador y también es el otro gran personaje de la novela, ¿no? Es un tipo más bien cínico, ¿no? Que quiere tener cuatro o cinco teorías respecto de la vida, respecto de las mujeres, respecto del arte. Pero es el que lo emplaza a Raro para que... Claro, porque... ¿Para quién tiene razón? Porque ve que tiene talento y ve que se está pudriendo la vida haciendo cosas que no le generan ninguna pasión y porque al mismo tiempo él trata de, a través de Raro, de explicarse a sí mismo, ¿no? Es un, como te decís, es un personaje con trampa porque tiene sus propias fracturas, pero es un tipo que jamás lo admitiría públicamente, ¿no? Tipo House. Exactamente, tipo House, tipo House. Y además, digamos, a Raro le pasa todo esto en Lima, ¿no? En un entorno de clase media-alta. Ya. Y de esa manera el libro también intenta hacer la novela, intenta hacer una exploración respecto de la educación sentimental de esta clase media-alta con jóvenes de los más dispersos, de los más poco involucrados con su país. Todo esto ocurre en el 2010, entonces también hay un guiño... Es un mundo para Julius más contemporáneo. Ojalá, ojalá sea eso. Hay incluso un guiño político porque la coyuntura presidencial, la campaña se mete en un momento, entonces todo esto le ocurre a él y la novela en ese sentido es bien hermética, es bien psicológica. Las grandes cosas que ocurren pasan en la cabeza de Raúl, en la cabeza de Sebastián, son más las cosas que se piensan y se reflexionan y se monólogan que las que ocurren en grandes acciones, ¿no? Por lo que escribes, pinta muy bien. Además, es una novela importante, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo te ha tomado? Un año y medio, un año y medio, 18 meses, 18 meses. ¿Y escribiendo con qué periodicidad? Bueno, yo la empecé a escribir en internet, en mi página personal, que es renatocineras.net. Por supuesto, hombre. Que no compite con la mula. No, no, hombre, para nada. Además, mi público es más modesto, tú sabes. Pero le empecé a escribir por capítulos y... Bueno, así empezó, buscó novia sin quererlo y terminó en un libro. Con la diferencia de que aquí yo ya sabía cuál era el arco argumental, sabía más o menos cuál es el destino del personaje y además no quería someter la novela o la historia al juicio del público. Es decir, el público, los lectores la han ido viendo, pero en ningún caso sus opiniones han incidido en el armazón, ¿no? Como si ocurrió con Nunca confíes en mí, donde de pronto algunos personajes vivieron un poco más o murieron antes porque había una... Ah, sí, era una novela interactiva. Pero en el caso anterior, claro. En este caso no, en este caso, además... ¿La anterior también la escribiste en tu web? En internet, sí. Pero ya con esta cierro ese laboratorio, o sea, ya no me interesa seguir escribiendo novelas que tengan su embrión en internet. Creo que con Raro acaba esa forma de escritura y ya lo que... Claro, porque eso te condiciona, supongo, ¿no? No, no. O sea, la gente está opinando que va a pasar con este personaje, que sí que me cae mal. Pero en este caso fue deliberado, ¿eh? Yo quería... Además tenía ya un... Además no te permite corregir cosas de la trama, del argumento. ¿O sí? Una vez que yo colgué los 20 capítulos en internet, luego juntamos todo ese magma y con la editora de Alfaguara hicimos un largo trabajo de pulimiento. ¿Me estás hablando de Raro? De Raro, de Raro. Y fueron meses en los que yo pude inyectarle más poesía, creo, a algunas partes del texto que creo que lo requerían. Y como te digo, los lectores han podido ver algunas cosas, porque acá hay un desenlace que no está en online. Y hay además dos, tres, hasta cuatro capítulos que no estaban tampoco en la versión en internet. Y además trae ilustraciones, ¿no? Que es como una novedad, digamos. Pero Busco Novia también traía, ¿no? Sí, sí, pero no sé. Es de tu compinche este Alfonso Vargas, Zaitua. Zaitua. Zaitua, aunque no tiene acento. No hay mucha novela ilustrada en realidad, ¿no? Se hace novela gráfica ahí. Ahora, los dibujos aparecen al final. Sí, es como un dossier, ¿no? Que aparece al final y que en realidad es la mirada del dibujante respecto de la historia, ¿no? O sea, si yo me voy a los dibujitos... Esta me hubo una entrada, digamos. Acá está todo. Con un resumen, con un resumen. Ya sabes, Daniela, que tú también tienes tu libro. Pero ojo, a una especie... Ahora, al final salen los personajes. Una especie de casting. Una especie de casting. Techi, Fátima, Abuela, Sofía, Lucía, Rita, Arturo, Clara, Sebastián. Hay hartas mujeres, como puedes ver. Así veo, así veo la mayoría. Claro, lo que pasa es que este tipo, como en la vida de, sospecho, cualquier joven de 25 años que está despechado, que está furioso porque su novia la ha jugado mal, empieza a involucrarse con mujeres, pero sin ningún ánimo de enamorarse. En realidad, con un ánimo de revancha que es inconsciente, que no es racional y sus exploraciones sexuales están condimentadas de ese ánimo de venganza, ¿no? Ahora, después de esto, ¿qué sigue? Porque tú al principio te definías como poeta, ¿de acuerdo? Sí, sí. El poeta Renato Cisneros, además que es una cosa que está en tus genes, ¿no? Tus ancestros, ¿cuál de tus ancestros era el...? Mi abuelo, mi bisabuelo, Luis Benjamín, Luis Fernán, Toño, que es primo. Yo a los ocho años fui... Es una familia de escritores. A los ocho años fue la inauguración de un parque que es Luis Fernán Cisneros, que está ahí por Benavides, por el Santa Rita de Cacia, y recuerdo el momento en que se devela el busto, ¿no? Y salía el nombre Luis Fernán Cisneros, poeta, periodista y diplomático. Y me llamó tanto la atención ese vocativo, esa definición. Poeta, periodista y diplomático. Y yo quería hacer esas tres cosas, ¿no? Pero ya estoy viejo, ya para meterme en la carrera diplomática. Pero además yo sentía que era una suerte de maldición ser poeta. Pero veo que te estás decantando hacia la cosa novelística. Sí, porque ahí la chamba del periódico, la prosa periodística, yo creo que me envenenó, ¿no? Me envenenó, no hay nada más. Porque son lenguajes diferentes, pues, ¿no? Claro, y en mi experiencia, por lo menos, la chamba del periódico es lo más antiliterario del mundo. Por lo menos del diarismo, ¿no? Yo hacía periodismo diario en deportes, en política, más actividades asqueantes, ¿no? En el Perú, sobre todo. Y yo creo que eso terminó decantando mi voz más hacia la narrativa, ¿no? No sé si vuelves a escribir poesía. Yo siempre digo que uno puede elegir ser narrador, pero no puedes elegir ser poeta, ¿no? O sea, no puedes elegir cuándo escribir poesía. Claro, pues es un oficio totalmente diferente, ¿no? Sí, ahí la poesía elige por tipos, ¿no? O sea, tú puedes utilizar la narración como instrumento, pero es la poesía la que te usa de instrumento a ti, ¿no? Digamos, como una suerte de pararrayos, si quieres, ¿no? El siguiente proyecto. El siguiente proyecto es una novela que ya empecé a escribir, pero que me va a demandar bastante tiempo, porque tiene que ver con un tema grueso, ¿no? Que es la relación padre-hijo. Y cómo uno puede conocer más a un padre que se te muere, en este caso del personaje, porque bueno, tal como me ocurrió a mí cuando yo cumplí 18 años. O sea, va a ser autobiográfica. Va a tener mucho de autobiográfica, pero no va a ser una biografía de mi viejo, ¿no? Ya. Bueno, mi viejo fue militar, tuvo una chamba pública, le tocó ser ministro un par de veces. ¿Sabes que yo lo entrevisté varias veces, no? Sé que lo has entrevistado, no sé cuántas, pero sí sabía que lo has entrevistado. Dos o tres, para expreso. Claro. Las debo tener ahí en mi archivo. Si las encuentras me encantaría ver los archivos. Ah, bueno, las voy a buscar. Y entonces, la idea... Era la época, fines de los 80. Claro, él estaba en el Ministerio del Interior o de Guerra, por ahí. No me acuerdo, pero era fines de los 80 y el tema era Sendero Luminoso o el terrorismo, ¿no? Claro, claro. No, además que... Tipo de ideas muy claras, muy transparentes, muy honestos en decir lo que pensaba. Y a veces sumamente duro, ¿no? No tenía pelos en la lengua y eso a veces a la familia nos ponía muy nerviosos. Porque me acuerdo una vez que lo entrevistó Jaime Bailey, el día que se fugó Polay. ¿Ya? Del túnel, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, mi mamá, me acuerdo, le decía antes de irse a la entrevista, Gaucho, por favor... ¿A Gaucho le decía a tu mamá? No digas nada, no digas nada, que es demasiado tremendo, pues, ¿no? Piensa que... Porque además había mucho miedo. Y tu tío Luis Jaime le decía a Gaucho también, ¿no? Freddy Gaucho. Gaucho, Freddy. Entonces, mi hijo le prometió mantener la calma. Y efectivamente, en toda la conversación con Jaime no dijo ninguna de las cosas características suyas, ¿no? Nada muy duro, nada muy belicoso. Hasta que al final Jaime le dice, general, ¿qué le diría usted a Tapolay si lo tuviera enfrente? En la casa todos estábamos como viendo un partido de Perú, así en una final. Vamos, papá, no digas nada, no digas nada. Y mi viejo agarra su pucho porque fumaba como... Sí, sí, no, eso sí me acuerdo, eso sí me acuerdo. Y le dice, Jaime, no me preguntes eso que te puedo responder una barbaridad. Bien, papá, contrólate, ¿no? Y Jaime le dice, di a la nómada general. En la casa había una tensión en ese momento y mi papá vuelve a meterle una calada al fallo y dice, yo lo mato. La casa en laberinto, mi hija se jalaba los pelos. Pero ese era mi papá, había construido un personaje que se parecía muy poco a lo que él era en el ámbito doméstico, ¿no? Y la novela en realidad empieza cuando... Yo le entrevistaba una vez en tu casa, creo. En Monterrico. ¿Puede ser? Él tenía una suerte de escritorio grande, con espadas, este... En esa casa Montesinos tiró una... Bueno, no él, ¿no? Pero secuaces de Montesinos tiraron una bomba, ¿no? Unos petardos en el 92. Fue... Bueno, hoy día me parece divertido, ¿no? Pero fue justo el día siguiente de la bomba de Canal 2. La madrugada, ¿no? Sonó un ruido terrible. Nos despertamos todos. Pensamos que se habían volado el hipódromo, que nos queda muy cerca. Incluso prendíamos radioprogramos, ¿no? A ver si había reportes de algún atentado. Y el olor a quemado invadió el cuarto de mis viejos y salimos al frontis y estaba todo destruido, ¿no? ¿Cuándo es que fallece tu papá? 95, hace 16 años. Claro, porque en el 92, cuando se da la conspiración de este grupo de militares insurgentes, que está liderado por Jaime Salinas, que es primo hermano mío. Yo me acuerdo que él tuvo declaraciones de los pocos, o sea, contados con los dedos a favor de ellos. A favor de los... Sí, claro. En ese momento era legítimo hacer lo que hicieron. Bueno, a él hicieron fama, y además él se la labró también, fama de bravucón, de golpista, de conspirador. Pero sobre todo yo creo que la gente le terminó reconociendo más esta lectura tan clara que él tenía del problema senderista, ¿no? Y yo creo que a mi viejo le hubiera encantado morirse acribiado por una columna terrorista. Porque él era milico, milico. Milico, milico, ¿no? En su lápida dice, aquí ya sé un soldado de verdad, a pedido suyo, ¿no? Pero entonces, a mí lo que me alucina es cómo cuando él se muere, pasan los años, y yo tengo la necesidad de conocer cosas de mi viejo, pero de su etapa no pública, ¿no? Antes de que yo nazca. Porque los papás, tú sabes, siempre te cuentan cosas muy editadas de su vida. Sí, claro, y tú te enteras del resto, en realidad, después de que se muere. Y si es que tienes iniciativa por investigar cosas, ¿no? Por abrir cofres, cajones, leer cartas, rebuscar, urmear, ¿no? Pues yo creo que la mayoría de gente se contenta con las anécdotas salpicadas de humor y de ironía que se cuentan en una parrillada de domingo, ¿no? Donde los tíos en realidad te cuentan los chistes de la familia, ¿no? Te muestran fotos todas muy coloridas, de momentos kodak, ¿no? Pero nadie te cuenta las cosas... Y esa investigación ya la estás haciendo. Sí, sí, y lo mejor y lo peor es que me he encontrado con un montón de cosas con las que me identifico un montón, ¿no? O sea, yo siento que me identifico más con mi viejo ahora. Ese va a ser tu mejor libro. Tu mejor libro, ¿ah? Ojalá. Yo quiero que la gente lea ese libro y diga, carajo, ¿quiénes son mis papás? O sea, ¿con quién estoy viviendo? Que tengan la curiosidad de saber y de tener la certeza de que lo que tus papás te dicen de ellos es casi siempre la mitad de la verdad, ¿no? Me parece muy bacán ese proyecto, Renato. Vamos a ver qué sea. ¿Ya lo arrancaste o no? Ya lo arranqué, pero he parado porque... Es fuerte también, me imagino. Sí, es fuerte. Además hay que hacer entrevistas a tus tíos, pues, ¿no? Y los tíos no siempre están dispuestos a contar cosas porque sienten que tienen que cautelar la memoria de mi viejo en este caso, ¿no? Pero no, yo creo que con un par de botellas de whisky voy a perseguir a más de uno. Que no me quedan muchos, además, porque se han venido muriendo varios de mis tíos más queridos. Sí. Sí. Entre ellos Luis Jaime. Luis Jaime, el año pasado y este año Adriano, el último de los hermanos. Que leí la columna, que la retuiteé porque me encantó, fue muy dolida, muy sentida, muy conmovedora, ¿no? Sí, era este... Era el menor de... Claro, el menor, el Pate Judas, ¿no? El que tenía el Camaro, el Fonsi, el James Dean. Sí, la columna. Y se murió hace poquito, hace poquito. Bueno, Renato, te deseo el mejor de los éxitos, primero con Raro, aunque yo creo que tu mejor libro va a ser el que... Este que todavía no has escrito sobre tu viejo. Ojalá. Ya tiene título, ¿no? El Gaucho Cisneros es un buen nombre, ¿eh? Sí, esto no estoy pensando. ¿En qué título? El Gaucho, a secas, ya. Bueno, tú eres un gran titulero. No, no, no. Pero digamos, o sea, el Gaucho es un buen título, Daniel, ¿no? Yanina, ¿qué te parece? El Gaucho. A secas. Mira, si se queda con este título, espero que me invites para presentarlo acá. De todas maneras. Si sigue existiendo la mula, ¿no? Si este garaje sigue existiendo y no se ha incendiado, de todas maneras. Renato, muchísimas gracias. Nos dio gusto de verte. Y hasta la próxima. Hacemos una pausa, tenemos los comerciales del Banco de Crédito y BBVA y todo eso, ¿no? Ya. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición. Me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Y Poder es un instrumento muy importante para ello. Me gusta la revista Poder.